Para mí Laura y para toda la gente de Argentina, Uruguaya, es que siempre que digo Argentina, es que siempre digo Argentina y digo Uruguaya, no es que me dejen mal, pero se parece mucho el acepto, es lo que ha dicho. Sí, eso es verdad. Laura ama con locura a Bernard. Bernard es el mejor amigo de Víctor. Víctor se acuerda de la canción de cuando era crío, amó a Laura, pero no lo dice porque Bernard es su mejor amigo. Sin embargo, Bernard no ama a Laura y es la tragedia de Laura. Esta es la verdadera tragedia de Laura, que la persona que más amas no te ama, porque Bernard está con otra pedaza de mujer que se llama Vanessa y además que se le da bien. Bernard también, todos. Pero Laura ahora está con Paul. Paul me cae de puta madre, pero Paul no ama tanto a Laura como la ama ese tío que es un subnormal, que va hablando por los metros y parando a la gente para que le engraben, que le llaman Rimb. Entonces, aquí hay una disputa de cuántas son. Hemos dicho Laura, Bernard, Vanessa, Paul y Víctor, que son cinco. Si fuera un rapero mediocre diría por el culo de la índole, pero no voy a decir eso, mierda, lo he dicho. Estoy rimando ahora con I.O. Me llamo Víctor y si no te gusta mi canal, I.O.S. A tomar por culo. Gracias. Gracias. Gracias.